¿Cómo amanecieron muchachos? Ahora, aquí están los que están. La verdad que yo, de un recorrido por Sagún, Córdoba, Mate, Bolívar, acompañado a mi compadre David Marín aquí hoy, vine a disfrutar a mis colegas. Miren la hora que todavía estamos aquí firme. Yo no podía irme sin cantarles algo. Voy a cantarles una canción con la que convertí a mi suegra en la mejor suegra del mundo. Yo también pasé trabajo frente a una ventana marroncita tratando de conquistar a una suegra. Y la convertí en la mejor suegra después que me dijo, perro sinvergüenza. Para Johnny. Para el bueno. Ay, mi suegra me dijo un día, perro sinvergüenza, porque yo le enamoré a una de sus muchachitas. Y yo haciendo cacería, soporté con paciencia, y nunca le contesté. Cuando ella a mí me decía, ya llegó el jaragamazo, de bebo ni mujer y él. Ese hombre yo no lo quiero, porque por ti es un fracaso. Yo no me atroce mi plazo, confiado siempre en ti. Ahora tengo una oficina, yo vivo con ella, yo estoy feliz. Mi suegra cambió tanto, que el mejor plato haré para mí. Mi suegra cambió tanto, que el mejor plato haré para mí. Y cuida a los cachorritos. Ay, perro sinvergüenza. Que me brinda detalles. Ay, perro sinvergüenza. Le guarda lo más bonito. Ay, perro sinvergüenza. Y deja salir a la calle. Ay, perro sinvergüenza. 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 Ay, el primer día que me dijo, ve, perro sinvergüenza. A ti como que te gusta una de las hijas mías. Yo quedé muy resentido por la clase de ofensa y mi hogar se preocupa. Como que está arrepentida. Yo siempre con mi mujer discutimos cada rato cuando le llevo borracho. Ella me muerbe el tropello. Mi suegra me quiere tanto que me corre a defender. Déjame entiendo el muchacho que la muy pobre se porta bien. Y aunque se tome su trago siempre te cumple con su deber. Y aunque se tome su trago siempre te cumple con su deber. Ahora las suegras del gusto. Ay, perro sinvergüenza. Tomate las condiciones. Ay, perro sinvergüenza. Y la suegra quiere mucho. Ay, perro sinvergüenza. Le brilla las atenciones. Ay, perro sinvergüenza. Ay, perro sinvergüenza. Ay, perro sinvergüenza. Sí, perro sinvergüenza. Con perro sinvergüenza. Mi suegra es lo más querido. Ay, perro sinvergüenza. Con al de planta a la ropa. Ay, perro sinvergüenza. Le prepara la comida. Ay, perro sinvergüenza. Ya está lo que le provoca. Ay, perro sinvergüenza. Ay, le guardaré pita y queso. Ay, perro sinvergüenza. Más amorra de Maybiche. Ay, perro sinvergüenza. Un vector en pal guayano. Ay, perro sinvergüenza. Canta su botella, güey. Ay, perro sinvergüenza. Ay, perro sinvergüenza. Ay, perro sinvergüenza. Ay, perro sinvergüenza. Ya. Muchas gracias. Ay, ve. Gracias a ti, Franklin, por esa deferencia. Ya teníamos.